Y esta es toda la información que tenemos hasta el momento directamente desde los estudios de Mundo Net Radio en la Ciudad de Nueva York sobre estas elecciones 2020. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, dependiendo en el lugar del mundo que se encuentren, quiero dar un saludo muy especial a toda la gente que se encuentra en este momento disfrutando de la quinta entrega de los premios Trend Topic desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Queremos agradecerles muchísimo que nos hagan partícipes y poder estar con ustedes como una de las emisoras nativa online destacadas internacionalmente. Somos Mundo Net Radio en la Ciudad de Nueva York. Queremos simplemente eso, agradecer, darle a todos ustedes un abrazo muy cordial y decirles que estamos igual que ustedes, trabajando fuerte en estos momentos difíciles para la humanidad para lograr que estemos todos muy comunicados. Así que, bueno, les agradezco muchísimo nuevamente a la gente de los premios Trend Topic en su quinta edición. Yo soy Charlie Palacio desde la ciudad de Nueva York y desde Mundo Net Radio. Chao, chao. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao, chao.